Muy bien, entonces vamos a continuar el día de hoy con el resultado aprendizaje 03, evaluar las operaciones realizadas en las hojas de cálculo, acuerdo de cumplimiento de los objetivos planteados. Voy a abrir la guía. Y vamos a visualizar entonces el contenido de la guía. Vamos a trabajar entonces inicialmente con lo que es un gráfico. Realmente un gráfico es una representación visual de unos datos. El objetivo de un gráfico es que cuando yo lea ese gráfico, sepa de qué me están hablando. Automáticamente cuando yo vea un gráfico, tengo que interpretar la información que me están dando ahí. Ustedes ven que cuando, cuando están trabajando con gráficos en un periódico, en una revista, usted nunca ve la tabla de datos. Usted ve ese gráfico y usted cuando mira ese gráfico, de una interpreta mi información. Entonces, yo como me doy cuenta que el gráfico me quedó bien, porque al leer ese gráfico, soy capaz de interpretar la información que me están dando ahí, que me están suministrando ahí. Gráficos hay muchos tipos. Está el gráfico de pastel, el de barras, el de comparativa, los lineales con variables de anillos, etcétera, etcétera. Vamos a abrir el tipo, el archivo gráficos. Es en el RAS03, archivos para descargar, gráficos. Gráficos o litros. Vamos a abrir el archivo, gráficos. Listo. Entonces, vamos a iniciar con unos tipos de gráficos. Digámoslo así, los que normalmente empezamos a trabajar en Excel, ¿cierto? Y vamos a mirar o vamos a revisar las maneras en que yo puedo insertar un gráfico. Miren que si yo me paro en la matriz y presiono lo que me dice aquí, crear un gráfico personalizado con al F1. Recuerden que hace ocho días que estábamos trabajando la herramienta de tabla, yo les dije que había insertado el gráfico con la combinación de teclas al F1. Con esa combinación de teclas puedo yo insertar un gráfico de una. Vamos a mirar qué pasa cuando presione al F1. Me insertó un gráfico. Muy bien. Eso es lo que hace la combinación de teclas al F1. Ahí lo tenemos en el ejercicio 1. Pero, ¿qué hizo ese al F1? Me insertó un gráfico de toda la matriz. Ustedes están dando cuenta ahí que el gráfico está abordando toda esta matriz. Y, pues, vemos unas barras más pequeñas que otras. ¿Eso por qué no sucede? Porque, pues, estamos, digámoslo así, seleccionando toda la matriz. Pues, obviamente, ese es el primer motivo, razón. Segundo, también podemos interpretar que, en este caso, la barra de totales, pues, no debería incluirse en ese gráfico. ¿Y por qué razón? Porque, pues, si vemos la proporción de las barras hasta el producto 8 versus el total, realmente son valores muy desproporcionados. Pero, ¿por qué se da eso? Por obvias razones. Porque yo le dije que me insertara un gráfico de toda la matriz. Y, en este caso, pues, digamos que como que no aplicaría. No sería coherente que yo dejara que se tomaran, en este caso, los totales. Entonces, como tengo seleccionado el gráfico, yo lo puedo hacer de forma sencilla. Miren que automáticamente, voy a aumentar acá el zoom. Cuando yo selecciono el gráfico, que aparecen los 8 puntos de selección, él me muestra la matriz que hace parte de ese gráfico. Entonces, nosotros vemos como un bordecito de color azul. Entonces, yo podría reducir y decirle, no, vea, el gráfico va hasta el producto 8. Mire cómo cambió automáticamente mi gráfico. Ya mi gráfico es proporcional a lo que necesito plantear, necesito mostrar. Ya, por lo menos, estoy mostrando realmente unos datos equivalentes. Esa sería una forma. Voy a eliminar el gráfico, lo selecciono y presiono la tecla suprimir. ¿Cuál es la otra forma? Que usted seleccione manualmente la matriz, lo que necesita seleccionar, graficar. Me voy a la cinta insertar. Y en este grupo de gráficos, pues, busco el gráfico que necesito. En este caso de columnas. Y le digo que me inserte un gráfico de este tipo. Y miren la otra opción. Ahí está. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Perfecto. Olga, ¿ya ha trabajado con gráficos o primera vez? No, primera vez. Mira que en el trabajo no estoy como en esa parte de gráficos. Entonces, no los he necesitado, mejor dicho. No los ha necesitado, no ha visto la necesidad. Sí, señor. Correcto. Bueno, vamos a mirar porque en algún momento a veces es útil insertar gráficos, ¿cierto? Bueno, después de que tengo mi gráfico, obviamente se me activa arriba en la parte superior, diseño de gráfico. O acá en la barra de Twitter, recuerden que eso se va a habilitar de acuerdo a la versión de Excel que yo tenga. Herramientas de gráfico, diseño de gráfico. ¿Para qué me sirven esas herramientas? Para personalizar mi gráfico. Entonces, miremos, por ejemplo, en estilos. En estilos me muestra, obviamente, diferentes tipos de gráficos. Si yo empiezo a darle clip, pues mire cómo me va mostrando los estilos de mi gráfico. Mire. Entonces, ahí ya lo que se define son los colores, bueno, las características propias de cómo quiero visualmente que se visualice ese gráfico que yo tengo ahí. Ahora pasa algo y es que en muchas ocasiones, digamos, yo quiero que se visualicen los datos. Entonces, yo puedo, además de seleccionar el estilo, me puedo venir a esta opción que se llama diseño rápido. Va a disminuir otra vez el zoom. Miren que si yo paso por diseño gráfico, él me va mostrando también otras opciones. Miren, por ejemplo, esta segunda, mire que me muestra los valores. A veces es necesario para no poner, adivinar a la persona si realmente el dato que está dando es o no es. Miren, este se trae como la tablita de datos. Y así sucesivamente yo podría visualizar cualquiera. Voy a dejar este, este, este segundo tipo. Ahí lo tengo. Y de los puntos de selección, pues lo que hago es que le doy lo, lo agrando, digamoslo así. Le puedo hacia el ancho, hacia el alto, ir aumentando el tamaño del gráfico. Él automáticamente inserta ciertas características, ciertas opciones de gráfico. En este caso, mire que me colocó la leyenda. La leyenda ahí en ese es importantísima porque pues me está diciendo la barrita, ese color de esa barra a qué me corresponde. Por ejemplo, ese elemento es fundamental. Sin ese elemento, pues no podría yo en este caso configurar el gráfico. Sí, pues no podría identificar porque me mostrarían barras. Digamos que yo elimine esa, esa leyenda. La puedo seleccionar, suprimir. Entonces, sí, yo veo que me están hablando de ocho productos, pero yo, por ejemplo, estas barras azules, las naranjas, las grises. No sabría que están haciendo referencia. Entonces, miren que hay elementos de fondo que se requieren para el gráfico. Perdí la leyenda. Entonces, acá en el gráfico, cuando yo le selecciono, aparece como un más. Cuando yo le doy en ese más, voy a disminuir acá. Automáticamente me despliegan las opciones. Entonces, me voy, por ejemplo, a leyenda. Entonces, mírenla ahí. Y ya en esta flechita, yo digo dónde la quiero. A la derecha, arriba, a la izquierda. Ustedes ven ahí que se va moviendo. Entonces, en este caso, digamos, arriba como la tenía. Ahí aumenté, ahí incluí, perdón, la leyenda. ¿Qué más podría colocarle a este gráfico? El título de una vez. Entonces, yo puedo hacer el título de dos maneras. Mucho cuidado. La primera de ellas es que yo lo escriba de forma manual. ¿Y qué es escribir? Lo que yo me pare ahí, le doble clip y coloque, pues, unidades vendidas. Un ejemplo. Listo. Y le doy ya un clic afuera y ahí quedó cargado. La otra, si yo quiero mantener actualizado eso, es selecciono el elemento. Selecciono el elemento. Y lo que hago. Y lo que hago es que le doy un clic como en el bordecito. Voy a la barra de fórmulas, me ubico en ella. Le digo igual y le digo que me cargue este título. Entonces, esta, esta, esta etiquetica va a quedar cargando lo que haya acá. Le voy a dar un enter. Entonces, ya el título no tengo necesidad de cambiarlo. Yo llego y cambio acá. Unidades vendidas, un ejemplo. 20, 22, bueno, no, todavía no, 20, 21, porque no hemos llegado a junio todavía. Le doy enter y miren que automáticamente me carga ya el título porque yo le dije, tráigame lo que sea de acá. Repito cómo se hace ese paso. Por eso, selecciono el elemento de título, le doy clic como en cualquiera de las líneas. Bien, un cliccito. Me vengo a la barra de fórmula. Escribo el igual y le digo dónde está ese título cargado. En este caso, ¿por qué carga así? Porque me carga el nombre de la hoja y la celda. Y como esta celda está combinada, por eso me dice que de A1 a G1. Enter. Entonces, ahí quedó referenciado. Este sería el primer título, el primer gráfico que yo podría insertar. Ahora me dicen esto. Creé un gráfico de forma manual. Comparar las ventas solamente de enero y junio. Voy a eliminar este gráfico. Lo selecciono suprimir. Entonces, ¿qué hago? Selecciono estos primeros valores. Dejo presionado control y selecciono los de junio. Ahora me voy a insertar gráfico de columnas y ahí estoy comparando enero versus junio. Cuando quiero específicamente seleccionar algo puntual, concreto. Ese sería la otra alternativa. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. No, bueno. Voy a pasarme a la siguiente hoja. Dice que un gráfico avanzado, pero realmente pues gráfico, gráfico avanzado no lo es. Y lo que pasa es que le vamos a colocar algunas características. Entonces, ¿cómo trabaja este? Voy a insertar el gráfico. Entonces, selecciono la matriz. Insertar. Gráfico de columnas. Ahí está. Voy a mover esto todavía por acá para abajito. Ahí te van a dar cuenta para qué tengo esas imágenes ahí. Entonces, acá tengo el gráfico. Ahí tengo el gráfico. Si nosotros vamos y revisamos la información que nos están presentando versus lo que... Lo que se está mostrando en el gráfico, pues vemos que los valores están realmente muy desproporcionados. ¿Y es por qué? Porque estoy tratando de graficar dos unidades que no son equivalentes. Y aquí hago referencia con esto, porque miren que aquí estamos hablando de profundidad y acá estamos hablando de inversión. Dos unidades no proporcionales, no similares, no iguales. Entonces, claro, para mí esto puede ser una profundidad bastante grande, bastante considerable. Y esa inversión también puede ser muy considerable. Pero son dos unidades que yo no puedo como medir, calcular entre ellas, porque obviamente la desproporción pues va a ser significativa. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el gráfico visualmente digamos que no cumple como esa condición o ese elemento que realmente yo quiero graficar. Y eso se debe a las unidades que estoy tratando de comparar, mientras que en este, obviamente, pues las unidades que estaba comparando eran unidades vendidas, entonces eran equivalentes y por eso el resultado en el gráfico es tan distinto a ese que yo estoy visualizando ahí. Ahora, ¿qué sucede? Es que acá, pues necesito visualizar eso. Entonces, cuando yo inserto un gráfico, un gráfico generalmente todos sus elementos quedan incluidos, se me fue el nombre, como en ubicaciones. Ya les voy a decir el nombre porque obviamente esto tiene un nombre propio. Ya les voy a decir, ya les voy a decir, qué pena ahí, esperen, yo me acuerdo acá de el nombre que se identifica ahí. En ejes, en ejes. Entonces, cuando yo inserto un gráfico, yo vengo, selecciono la matriz, vengo, inserto el gráfico, todos los valores que se colocan ahí quedan en un mismo eje. Entonces, yo en un gráfico puedo manejar diferentes ejes, puedo manejar el eje principal o el eje secundario. Entonces, por ejemplo, en este caso que tengo que comparar una profundidad versus lo que costó la inversión que se hizo para poder cavar ese pozo, yo lo podría dibujar a la inversión o a la excavación, a la profundidad en unos ejes diferentes. ¿Para qué? Para que el gráfico visualmente ya me pueda mostrar la información de forma correcta y no me genere confusión o no me muestre realmente lo que yo quiero mostrar porque no hago ese cambio. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es, primero, denle los detalles al gráfico. Entonces, aquí me voy a diseño de gráfico, voy a escoger acá este. Entonces, yo lo primero que les digo es, primero denle los detalles. Mire que ya leí los detalles. Yo quiero, por ejemplo, mire que aquí no hay como un título especial donde pueda arrastrar para este. Entonces, digamos que aquí le voy a colocar un ejemplo. Entonces, voy a seleccionar ahí y le voy a decir, recuerden que hay que colocar títulos que sean muy, muy evidentes. Que realmente cuando yo lo lea, pues sepa de qué me están hablando. Entonces, yo le voy a colocar excavación, excavación versus inversión. ¿Cuánto me costó la excavación de cada uno de esos pozos? Entonces, ahora sí, ya después de que yo ya lo tengo lista, necesito cambiar los ejes. Entonces, necesito de pronto que la inversión me quede en un eje diferente para poder que se vea visualmente diferente, atractivo y realmente muestre lo que necesito mostrar. Entonces, ¿qué hago? Voy a darle clic a los ejes de inversión. Mire que cuando le doy un cliccito a la primer barrita, automáticamente quedan todas seleccionadas. Quedan todas seleccionadas. Y voy a ir acá a diseño de gráfico, ¿sí ven? Y le voy a decir que voy a cambiar el tipo de gráfico. Esa sería una opción. Miren que automáticamente cuando yo le digo cambiar tipo de gráfico, pues vuelve y me muestra esta ventanita donde me dice, bueno, seleccione la categoría y qué tipo de gráfico. Pero además de eso, miren lo que me está mostrando acá. Me está mostrando los dos elementos que fueron seleccionados de la matriz, la profundidad y la inversión. Y me dicen que ambos están en el mismo eje. ¿Y por qué sé que están en el mismo eje? Porque mire que hay un eje que se llama eje secundario, pero no está seleccionado en este momento. Entonces, yo le voy a decir, vea, para la inversión, colóquemelo en un eje secundario. Pero por favor, no me lo coloque con columnas agrupadas, sin un ejemplo, con un gráfico de líneas. Entonces, mire que ya lo vamos a ver como ahorita diferente. Mire ya cómo se empieza a ver como distinto el gráfico. Este es el único que voy a dejar en ese eje. Le voy a dar a aceptar y mire lo que pasó. De igual forma, visualmente no se sigue viendo, pues interesante. ¿Por qué sucede esto? Porque como estoy manejando un eje de valores, que me los está tomando de estos de la inversión, mire los rangos de valores. Van desde el 2000 hasta el 18000. Y pues la excavación en metros. Entonces, obviamente, pues estos valores están muy, son muy mínimos comparados a esta escala. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a borrar esta escalita. La selecciono suprimir y todavía como que no. Entonces, ¿qué hago? Eso, por ejemplo, me sucedió ahí por el tipo de gráfico que escobí. Voy a hacer otra cosa. Voy a seleccionar mi gráfico. Voy a seleccionar otro tipo de diseño. Y mire que este me muestra las dos escalas. La del eje principal y la del eje secundario. Y mire cómo cambió el gráfico. Acá visualmente ya lo puedo leer. Ah, el pozo 1 tuvo una excavación de 360 metros y costó 15 mil dólares. Aquí ya el inversionista dice, venga, ¿por qué este me costó? Yo no sé nada de pozos, yo nadie les digo. Pero pues me estoy imaginando porque esto sí me da lectura. Venga, porque el pozo 2 que tuvo mayor profundidad y costó menos. ¿Qué pasó? La zona, las herramientas, el número de personas. Bueno, yo qué sé. Eso lo sabrán los ingenieros de petróleo y las personas que hagan parte, pues, de ese mundo. Pero miren lo diferente visualmente cómo se interpretó este gráfico. Ahora, ¿por qué cargué estas imagensitas por acá? Porque yo también puedo reemplazar esas imágenes en mi gráfico. Por ejemplo, estas columnas, ahí le di clip a las de profundidad. Mire que quedaron seleccionadas. Le di un solo clip. Miren lo que voy a hacer. Voy a coger este barrilcito y le voy a dar clip derecho, copiar. Le voy a parar acá en las, en las barritas azules, quedaron seleccionadas y vengo y le digo pegar. Y miren lo chévere. Reemplacé la barra que normalmente viene en el gráfico dibujada, planteada y le asigné esa. Ahora, esa imagen se está viendo fea. Porque él tiene, digamos, como un formato específico, un tamaño específico. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a mejorar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Le doy clic derecho sobre el barrilcito. Dar formato a serie de datos. Se va a abrir este panel de acá. Y miren aquí. Superposición y ancho del rango. Está al 150. Voy a empezar a rebajarle. Y miren cómo los barrilcitos se van ampliando. Estoy rebajando el ancho del rango. ¿Para qué? Para que esos barriles no se vean tan feos. Lo voy a dejar por ahí. En un 40, yo creo. Ahí está. Miren lo diferente que se ve ya. Ahora, cuando yo selecciono el gráfico, el gráfico tiene dos áreas de selección. Ojo con eso. El área de selección general y el área del gráfico. Miren lo diferente. Siren que cuando yo estoy afuera y le doy clic por aquí, como en el bordecito, me muestra estos ocho puntos que es el área general del gráfico. Pero si yo me vengo más adentro y le doy clic, miren que me selecciona el área interna del gráfico. El área general, todo el área interna del gráfico, los ejes. Entonces, yo lo que quiero es que esta imagen me quede de fondo, pero no de todo el gráfico, sino acá en el área interna. Entonces, ¿qué hago? Cojo la imagen, clic derecho, copio. Copié la imagen. Vengo y me paro en la parte interna, le doy clic derecho, formato de línea de trazado. Se me va a abrir otra vez el panelcito de acá. Me voy a relleno y yo le digo que voy a pegar un relleno con imagen o textura, porque esto es una imagen relleno con imagen o textura. Él me pegó, me pegó una textura que había ahí, pero yo le digo, vea, no, pégueme la imagen que tengo en el portapapeles. Recuerden que cada vez que yo copio un elemento en Windows, cuando yo le doy control C o clic derecho copiar, eso queda cargado en un elemento que se llama el portapapeles de Windows. Entonces, yo le digo, pégueme lo que hay allá en el portapapeles, vea, el fondito. Lo que pasa es que como el fondo me lo pega con el color original, pues mire que estoy perdiendo como dimensión o visualización de los datos. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a aplicar una transparencia a eso. Mírenlo diferente, ¿en qué sabes? Aumentarle la transparencia. Yo creo que la puedo dejar por ahí, mírenlo ahí. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo coger estos títulos y los coloco en negrilla, de pronto los coloco más grande. Miren cómo un gráfico que se veía tan normal, miren lo diferente que se viene a ver. Ese es un gráfico, digamos, tipo personalizado, tipo avanzado, que realmente avanzado no es porque tenga... Miren que es pura carpintería. ¿Cómo lo vieron? Preguntas, dudas. ¿Cómo vieron ese tipo de gráfico? Muy chévere, profe. Yo no sabía que se podía poner... En imágenes. Eso, no sabía. Sí, usted puede reemplazar dependiendo del gráfico que esté dibujando. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en las revistas o en los periódicos. Uno a veces no ve barras, sino que ve como la iconografía de acuerdo a lo que le están hablando. Entonces, mire, usted lo puede hacer. Mire que sí se puede hacer y mire lo sencillo que es. No es complejo. Sí, y se hace como más llamativo. Obvio. Muy bien, esa es la palabra. Estéticamente, visualmente, atrae más, llama más la atención. Es claro, usted ya no necesita de datos. Usted llega y monta su gráfico. Y listo. Y es un gráfico muy bonito. Y listo. ¿Qué pregunta más? ¿Tienen dudas, inquietudes? Bien, perfecto. Pasemos al gráfico de barras internas. Es este otro gráfico muy interesante. Y ya se van a dar cuenta que no es un gráfico del otro mundo, sino que hay que tener en cuenta como unos elementos. Como unos elementos. Entonces, vamos a mirar el gráfico de barras internas. De pronto, alguno ha trabajado con ese tipo de gráfico. ¿O saben a qué hago referencia cuando hablo de gráfico de barras internas? No, profe, yo no. No sé. Ni idea. Bueno. Entonces, vamos a mirar. Voy a seleccionar acá estos vendedores junto con el total. Le voy a dar insertar gráfico de columnas. Ustedes miren lo que pasa. Me insertó de forma correcta. Ay, ¿por qué esta barra azul es más grande que las demás? Porque, claro, es la barra del total. Entonces, obviamente, la vamos a ver más grande que las demás. Porque, realmente, estas cuatro están sumando esta barra azul. Estas cuatro están sumando esta barra azul. Entonces, si yo presento este gráfico así, realmente, créanme que no es muy llamativo. No es muy interesante. Entonces, es en ese momento donde yo puedo hacer uso del gráfico de barras internas. Para poder insertar un, o sea, trabajar de buena manera un gráfico de barras internas, es necesario, al igual que este, que primero lo cacharremos. O sea, le coloquemos la parte estética, visual. Ve nuevamente, vengo, selecciono, miro qué es lo que quiero colocar. Vea, este me gusta porque los textos ya vienen de una en vertical, aunque yo los puedo configurar. Busco el gráfico que más me llame la atención frente al diseño. Eso es lo primero que debemos hacer. Es, a ver, busquemos. Este me gustó. Listo. Necesito valores para poder visualizar, digamos, eso. Entonces, me voy a diseño rápido y miro cuál me tiene. Este, por ejemplo, me da valores. ¿Qué pasa con los valores? Obviamente, como el gráfico es pequeño, digamos, en cuanto a su espacio que está ocupando y los textos son demasiadamente grandes, pues, se cruzan unos con otros. Aquí es donde necesito que los textos queden como en vertical, como si estuvieran ubicaditos, como si quedaran, pues, volteados. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Mire que es carpintería. Voy a coger primero estos de acá. Le doy un clip. Mire que vemos que quedan todos seleccionados. Vengo a inicio. Ojo, pues. Vengo a inicio. Y busco esta herramienta que se llama orientación. Y le voy a decir girar texto hacia abajo. Mire cómo quedó. Voy a darle otra. Girar texto hacia arriba. Me gusta más como es. A mí en lo personal. Voy a darle click al otro. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a darle click al otro. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Primero lo tengo que personalizar. Y voy a hacer lo mismo con este. Con este que es el total, no lo voy a hacer porque ahorita ustedes se van a dar cuenta cómo va a quedar de chévere ese. Voy a coger estos y les voy a rebajar un poquitico el tamaño. Para que ahorita no se me cruce. Eso lo hubiera podido hacer antes para no perder tiempo y volver a seleccionar. Pero es como para que se vayan dando cuenta. Si quisiera cambiar colores, lo puedo hacer. Hay que tratar de manejar la misma estética en todo, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que quiero? Yo lo que quiero visualmente. Uy, ustedes no me quedaron seleccionados. Creo que fue porque aquí se me disparó el mouse. Y me dejó solamente seleccionados. Ahora sí que a todos quedaron igualitos. Yo lo que quiero es que la barra de totales abarque estas cuatro barras. Porque es que estos 171,000 es la suma de 25,000 más 37,000 más 70,600 más 38,400. Entonces que esa barra me abarque las cuatro de ahí. Y ya se dieron cuenta que como yo seleccioné la matriz e inserté el gráfico, todo ese gráfico quedó en un eje, en un solo eje. Entonces, ¿qué me toca? Separar ese de los totales en el eje secundario para que sean como dos gráficos en uno solo. Entonces, selecciono la de totales. Me voy para arriba, diseño de gráfico. Y le digo que voy a cambiar ese tipo de gráfico. Vuelve y pasa lo que nos mostró ahorita, miren. Lo que pasa es que aquí me muestra más porque este tiene más elementos. Entonces le digo, vea, yo total lo necesito en el eje secundario. Miren lo que pasó. Pareciera como esa barra grande que tenía se me monta encima de las otras. Como las del medio. Listo, eso es lo que necesito. No le voy a cambiar el tipo de gráfico porque también lo necesito de columna. Porque esa barra del total me va a abarcar las otras cuatro barritas. Para que ahí sí se vea como un gráfico de barras internas. Le doy a aceptar. Ahí quedó. Pero sigo viendo pues que no se ven las dos barritas del segundo y tercer trimestre. Tranquilos, voy a personalizar este grafiquito de acá. De los totales vuelvo y lo selecciono. Le doy clic derecho. Y le digo que le voy a dar formato a la serie de datos. Ustedes se me abre este panel. Primero voy a arrancar aquí diciéndole que me le quite ancho del rango para que mire que me los vaya abarcando. Ahí me los va abarcando. ¿Sí ven? Entonces ahí yo le doy. Yo creo que pues ahí un 20, 30% consideraría. ¿Sí? Miren, ustedes ya se están imaginando que vamos a ver. Ahí. Miren cómo quedó. Lo que pasa es que pues lo ideal es que las barritas que están ahí adentro se vean. Obvio, porque si no, pues no, no, visualmente no sería llamativo. Entonces como ahí la tengo seleccionada, de una vez me paso al tarrito de pintura. ¿Y qué le digo? Vea, colóquemele un relleno sólido. Entonces mire que ya me le coloco un color. Yo escojo el color. Voy a dejar ese azul. Pero le aplico transparencia. Yo pensaría que ahí. Y tenemos un gráfico de barras internas. Mírenlo ahí. ¿Cómo ven ese grafiquito tan chévere? ¿Cómo ven? Muy chévere, profe. Diferente a lo que una pregunta. Exacto. ¿Y qué haría aquí? Amarro este título de este encabezado de acá antes. Selecciono desde la barrita. Recuerden como desde las esquinitas, desde las líneas. Voy a la barra de título, le digo igual. Y le digo que me cargue este título. Porque ese es el título del gráfico. Y ya. Y en el momento en que eso cambie, por ejemplo, me actualizan el título ahí en la matriz. De una se actualizó. Y tengo un gráfico muy, muy llamativo. La verdad, es un gráfico visualmente muy atractivo. Mírenlo ahí. Eso es lo que se conoce como gráficos de barras internas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? Jorge dice que visualmente muy chévere, sí. Correcto. De mucho uso, profe. Pero, pues, hay que practicar y practicar. Ay, vaya. Sí, eso es de hacerlo, ¿cierto? La idea es esa. Y ya lo que es negativo es, pues, de pronto, cuando veamos el funciones lógicas, de pronto aplicamos, pero esto, pues, no es complicado. Y este de máximos y mínimos también es muy chévere, pero hay que saber de las funciones lógicas. Entonces, estos dos todavía no los vamos a hacer. Ahí está esta primer tanda de gráficos. Voy a cerrar acá. Y ahora vamos a abrir. Ah, venga, que yo no había abierto la guía. Ah, sí, la guía la tengo acá. Vamos a ver lo que son los minigráficos. ¿Quién ha trabajado con minigráficos? Minigráficos. Jenny dice que muy chévere, tiene muchas funciones. Ah, bueno, excelente, sí. Ustedes pueden personalizar sus grafititos y mire cómo quedan de chéveres. Y mire que es pura carpintería. Realmente no hay nada más allá de algo que usted diga, uy, no, vea, mire lo que le tocó hacer. Pura carpintería. Es un gráfico normal con carpintería. Nadie conoce lo de los minigráficos. Listo. Entonces, para eso vamos a abrir el archivo. Vamos a abrir el archivo minigráficos. Vamos a abrir para la plataforma. Este también es un tema muy interesante. Minigráficos. Bueno. Estamos en la hoja práctica 1. Vamos a ver qué dice la guía. Inserta los tres tipos de minigráficos y revisa las opciones de configuración. Perfecto. En la hoja práctica 1. Entonces, me voy para la hoja práctica 1. Mire que nos están hablando como realmente no sabemos de qué nos están hablando. Pues sí sé que son 10 tiendas y que nos están hablando de todo un año, aunque mire que en diciembre todavía no hay valores. Y, pero pues realmente aquí yo no sé esto a qué se refiere. Uno podría de unas decir que es ventas, pero no necesariamente pueden ser ventas, ¿cierto? Pero igual pues aquí no nos vamos a poner a decir por qué sí, por qué no. Pero miren lo importante que es tener títulos, que es tener bien adecuada la hoja de cálculo, porque mire que eso se podría prestar para muchas interpretaciones y nosotros no podemos permitir que nuestros datos se interpreten como le venga a la persona en el sentido de, en el momento en que lo visualicen para que lo interpreten. No. Eso tiene que tener un sentido y eso tiene que tener una razón de interpretación. Bueno, entonces, vamos a mirar lo que son los minigráficos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire que por acá ustedes tienen unas columnas que hablan de minigráficos. Minigráfico de líneas, minigráfico de columna y minigráfico de pérdidas y ganancias. Voy a seleccionar minigráfico de líneas. Mire lo que seleccioné. Voy a ir a insertar, voy a ir a insertar, ojo, y en insertar hay una sección que se llama minigráficos. Mire que ahí están, líneas, columnas y pérdidas y ganancias. Voy a insertar el minigráfico de líneas. Entonces, mire cómo me mostró. Él me dice, elija los datos para el grupo de minigráficos. Rango de datos. Entonces, me voy a parar ahí y le voy a decir que el grupo de datos, pues, empieza desde este mes, enero. Y va a ser hasta diciembre, obviamente. O, mire, pero es que en diciembre no hay nada. Tranquilos que ahorita lo vamos a ver. Entonces, selecciono el rango. Él me dice, elija la ubicación donde se colocarán los minigráficos. Yo ya la había seleccionado. Queda toda esta zona. Le doy a aceptar y miren lo chévere. Me inserta un gráfico. ¿Y dónde me las inserto? Ahí en cada celda, miren, en cada celdita. ¿Y correspondiente a qué? A estos valores. Ahora, pues, yo puedo personalizar esto. Pues, cuando yo lo selecciono, mire que automáticamente se me activa la cinta minigráfico. ¿Qué puedo hacer ahí? Empecemos mirando. Podría cambiar el tipo de gráfico. Columna. Ahí está el de columna, mire. Pérdidas y ganancias. Ahí está el de pérdidas y ganancias. Columnas. Líneas, pero estábamos trabajando con líneas. Ahora, miremos estas opciones. Voy a rebajar el zoom para que podamos verlas ahí en conjunto. Punto alto. No sé si alcanzan a ver que me coloca un puntico al dato más grande de los valores. Pues, mire. Punto abajo. O sea, la venta, digamos que si estos son ventas, ¿cuál fue la venta y dónde estuvo esa venta? ¿Dónde se ejecutó? Mire que son características. Puntos negativos, aquí no hay. Aquí no habrían puntos negativos realmente. Porque aquí no hay valor. A no ser que sí haya, pero no creo que no. Creo que no. No hay valores menos. O sea, hay valores pequeños, pero pues no menos. Listo. Primer punto. Entonces, el primer punto me lo resalta. Y si yo quiero también resaltar el último punto, pues lo puedo resaltar. ¿Sí ven? Bueno. Marc. Quitemos esto otra vez. Marcadores. Entonces, me coloca en cada mes, me coloca el punto de intersección. Esos son los marcadores. ¿Qué más voy a encontrar? Los estilos. Miren. Él me insertó este tipo, pero yo podría decirle, no, cámbiemelo a este. Listo. Ahí lo tengo. Color de minigráfico. Lo puedo cambiar. No me gustó ese color. Ahí lo tiene. Color del marcador. Entonces, mire cómo me mesa. El punto más alto. Los marcadores, ¿no? Lo de los marcadores naranjas. Bueno, ahí me quedó muy parecido. Coloquemos el gráfico azul oscuro. Y los puntos de marcadores, naranjitas o amarillos, para que se vean. Ahí sí se ven, miren. Entonces, un minigráfico es la representación rápida visual o la interpretación de unos datos en valores de celda. Mire que esos yo no los puedo mover como por acá, como con el gráfico. No, ellos quedan ahí anclados en esos valores de celda. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal es ese de los minigráficos? Y es muy fácil. ¿Qué tal? Muy chévere, pero que tampoco sabía que se podía hacer eso. Sí, uno a veces desconoce con muchas, ¿cierto? Con muchas opciones que tiene el Excel. Muy útiles, fáciles. Porque miren que ahí no hay nada complejo. No hay nada, pues, del otro mundo como para decir, no, es que necesito mucha experticia, mucho conocimiento. No, no, no es necesario, pues, ser el más, el más experto. Sí, el más experto no es necesario. Vamos a mirar el otro tipo de gráfico. Vamos a mirar qué más puedo hacer. Entonces, volvámonos para acá. Insertemos otro. El de columnas. Porque acá el de pérdidas y ganancias no es muy visible, porque en pérdidas y ganancias su palabra lo dice. Es cuando tengo valores positivos y también hay valores negativos. No necesariamente un minigráfico de pérdidas y ganancias tienen que haber valores negativos, pero digamos que esa es la interpretación real que se le da. Entonces, selecciono, insertar, minigráfico de columnas. Él me pide el rango. Los rangos son estos. Aceptar. Y ahí me lo inserto. Y pasa exactamente lo mismo. Como me habilita arriba minigráficos, pues, primero puedo escoger el color. Ya empiezo que si quiero el punto alto, el punto bajo, los puntos negativos, si quiero cambiar los colores. Ahora sí quiero mostrarles algo. Ah, pero yo creo que ese se realiza en la siguiente práctica. Ah, sí, muy bien. Entonces, mire que, sí, en el otro, en la práctica 2 es donde lo vamos a ver. Entonces, mírenlo tan chévere. Ah, faltaba diciembre. Mire lo que va a suceder. Un ejemplo. Acá hay valores como de qué, de 12 mil. Pongamos bien alto diciembre. Oye, 125 mil. No sé si existe ese valor dentro de los datos. Mire lo que pasó automáticamente. Mire cómo los grafiquitos cambiaron. Se volvieron muy pequeñitos. Y este, digamos, que fue la escala más grande. Pero, claro, es que mire los valores que vienen representados. Y aparecer ese valor tan grande, pues, obviamente, no lo coloquemos ya tan grande. Coloquemos, por ejemplo, de 50 mil. Aunque también es grande comparado. Pero, miren, ya la diferencia con respecto al gráfico. Automáticamente me lo tomó. Porque como yo seleccioné esa área, a pesar de que no tenía valores, ya lo tomó. Mire que él dejó el espaciecito acá, porque acá no tiene nada. Acá se ve en este segundo minigráfico, que tiene como el espaciecito para meter el valor de diciembre. Este que ya lo tiene, ahí mismo lo calcula. No, es menos, es en 27 mil 500. Mire ya los grafiquitos cómo se comportan. Y mire lo chévere del minigráfico. Vamos a pasar a la práctica 2. Entonces, están haciendo algo muy, muy similar. Están comparando las ventas de estos vendedores en los cuatro trimestres. Un ejemplo, el 2021. Vuelvo y me ubico ahí. Insertar. Ahí sí voy a colocar el minigráfico de columnas para que lo veamos. Rango de datos. Aceptar. Ahí los tenemos. ¿Ella qué hago? Digamos que voy a anchar un poquitico. Eso también es importante. Le voy a decir que me aumente el alto de fila. Está en 15. Digamos que lo ponga el doble. 30. Entonces, mire que ya se ve diferente los grafiquitos. Ojo, pues. Si nosotros... Venga, miremoslo por acá. A ver, a ver, yo veo el valor. Si yo comparo... Si yo vengo y miro este valor, ¿cierto? Pues, a ver. Venga, para que me puedan entender. Venga, yo miro aquí esta escala. Esta, esta está perfecta. Si ustedes miran esto, mire que aquí valores de Graciela de 27,500, de 52,500, de 41,000, de 37,800. Pero si venimos y comparamos, digamos, esta segunda de Diana María, ella tiene ventas, digamos, como un poco más altas. 95,200, 75,600, 60,800, 90,000. Y cuando yo veo esta barrita de acá que corresponde a los 52,500 de Graciela, si yo la comparo con esta de 90,000 de Diana María, mírenla acá, esta cuarta barrita, es más grande esta de 52,500 que esta de 90,000. Aún así, que la de 95,200 que es la más grande. Si usted la mira, mire que es verdad, vea, 52,500, esta barra es más grande que esa. Entonces, claro, uno dice, no, pues es que obvio, él, este gráfico que me está entregando acá, lo está calculando sobre estos valores. Claro que sí, esa es una buena opción. Lo que pasa es que cuando yo inserté el minigráfico, mire que cuando yo selecciono solo esta celda, él no me selecciona esa sola celda, él me selecciona toda el área de comparación, de toda el área del minigráfico. ¿Eso qué quiere decir? Que los ejes están conectados. Entonces, realmente, él está comparando entre todos estos datos. Y no, yo quiero comparar, son las ventas individuales de Erika, las de Juan José, las de Salvador. Pero es que puedo hacer, como ahí ya está seleccionado o selecciono, me vengo acá minigráfico. Y por acá aparece Eje, Eje. Y por acá dice, vea, opciones del valor mínimo y opciones del valor máximo. Automático para cada uno, automático para cada uno. Le voy a decir que valor personalizado, no, perdón. Le voy a decir igual para todos los minigráficos en este primero. Y en el del máximo le voy a decir igual para todos los minigráficos. Y mire cómo cambiaron los grafititos. ¿Por qué? Porque si yo ya le doy click a este, a pesar de que me selecciona, ya él me está dando la representación visual realmente solo de este contenido. Y ahora sí, comparen este, por ejemplo, 52,500. Miren la barrita comparada cuando ahora era más grande que la de 95,200 de Diana María. ¿Por qué? Porque ya los liberé. O sea, que él está haciendo la comparativa, es de estos datos. No los está relacionando con todos estos valores. Ya los estamos viendo diferentes. Y acá yo ya lo podría personalizar. Podría decirle, venga, colóqueme el punto más alto, el punto más bajo. No, es que me quedaron del mismo color. Entonces usted se viene para acá y dice, venga, a ver, color de minigráfico ya lo tengo. Punto alto. Colóquemelo en verdecito. Y punto bajo, déjemelo en ese rojito. ¿Dónde fue que tuvo venta más, más regulímbis? Aquí de una yo sé, que Erika en el primer trimestre, Juan José en el último, Salvador en el primero, Diana María en el tercero, Graciela en el primero. Miren que yo ya puedo visualmente interpretar eso. Eso es minigráficos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Miren que ese tema es muy sencillo y es muy funcional. ¿Qué tal les parece? Profe, muy bien, excelente. Profe, la última parte, no sé si por la lupa no alcancé a ver dónde se ubicó después que seleccionó. Qué pena con usted. Ah, tranquilo, Jorge. ¿Cuándo los como que los desvinculé? Que dijo que iba a ser los individual por vendedor. Sí, cuando los desvinculé. Entonces, selecciono los minigráficos y acá en minigráfico, en toda la derecha, aparece Eje. Entonces, el de forma automática viene con este, automático para cada minigráfico, en el valor mínimo y en el máximo igual. Lo que hice fue que lo pasé igual para todos e igual para todos y ya. Eso fue lo que le dice el cambio. Listo, gracias. Listo. Perfecto. Ahí está, minigráficos. Voy a cerrar minigráficos y vamos a continuar con nuestra guía. Funciones de bases de datos. Ojo, pues, muy poco utilizadas las funciones de bases de datos. Pero eso, ¿por qué sucede? Primero, porque realmente, primero, pues, son muy desconocidas, a pesar de que siempre han existido en Excel. Y segundo, porque, pues, realmente antes de utilizar esas funciones, uno generalmente hace uso de otras, de otras. O sencillamente, uno utiliza otras herramientas, como bases de datos, como tablas dinámicas, bueno, etcétera, etcétera. Pero las funciones de bases de datos, cuando uno las conoce, y hay unos casos puntuales, son muy útiles, son más eficientes que, por ejemplo, utilizar un sumar.si.conjunto, un promedio.si.conjunto. Me parece que los datos se reducen, la información se reduce y se vuelve más eficiente. Las funciones de bases de datos son 12 nomás. Mírenlas ahí. Ahí están. BD promedio. ¿Y cuál es la característica? Que siempre van a empezar con BD. Ese BD, recuerden que es en inglés, database, ¿cierto? Bases de datos, database. Base de ira, pues, sería ahí como la interpretación. Pero siempre van a empezar así, BD, base de datos. Y viene con los nombres que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Promedio, contar, contara, extraer, max, mínimo, producto, desviación estándar, suma, ¿sí ven? Varianzas. Pero son 12 funcioncitas. Voy a abrir el archivo que se llama funciones de bases de datos. Para que la veamos rápidamente. Funciones de bases de datos. Vamos a guardar el archivito aquí y voy a ejecutarlo. Venga que se me va a descargar ese. En el momento, conecto acá. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Listo. Para poder hacer filtros avanzados, era necesario reutilizar los encabezados. Para utilizar las funciones de base de datos, sucede exactamente lo mismo. Es necesario reutilizar los encabezados. Si yo no los utilizo, no hago absolutamente nada. De nada me sirve. Es necesario los encabezados. Entonces, por eso fue que en esta hoja de cálculo se colocó aquí es que área de criterios. Y si ustedes ven, miren que se están repitiendo los mismos encabezados. Y área de resultados, porque aquí es donde yo quiero que me devuelva los resultados. Lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen. Venga, yo quiero que me muestre las ventas del vendedor Jansi Mendoza. Muésteme todas las ventas de Jansi Mendoza. Si yo fuera a hacer eso, pues yo lo haría con un sumar.si. Miren, normal. Sumar.si. Rango. El vendedor. Criterio. Miren lo que pasaría. Yo hoy le selecciono dónde está el criterio. Y rango suma, pues en este caso las ventas. Normal, miren, nada novedoso. Listo. Vendió 2.378 euros o dólares o lo que sea. Lo vamos y miren cómo quedó. Entonces, no pasa nada. Bien, igual. Pero la base de datos también me sirve para lo mismo. Entonces, me voy a parar acá donde, o de cualquier lado. Acá simplemente era como para que los resultados, si quiero sumar, promediar, contar, pues los hiciéramos ahí. Pero es indiferente. Hagámoslo acá en sumar. Entonces, ¿yo qué necesito? Hacer una suma. Entonces, como va a trabajar con funciones de base de datos, le doy BD. Y miren que automáticamente me muestra las 12 funciones de bases de datos. En este caso necesito la función BD suma. Suma los números en el campo, columna, de los registros que coinciden con las condiciones específicas o especificadas. Listo. Base de datos. La base de datos, pues, es toda la matriz. Bien, miren lo diferente como construí con la función suma. Nombre del campo. El nombre del campo, ¿qué es? Es el elemento por el cual él va a ir a hacerme la operación o me va a ir a aplicar la función. ¿Cuál creen ustedes que sería el nombre del campo? Vendedor, departamento o ventas. ¿Qué creen ustedes? Ventas. Le doy el nombre del campo. ¿Sí ven? Y ahora me pide los criterios. Entonces, los criterios, acá sí me toca ir a seleccionar el título y el criterio. Mire que es muy similar a lo que hacíamos con el filtro avanzado. Vamos a ver cómo nos va. Cerremos y miremos si fue lo que nos dijo la compañera y si es lo que se planteó. Démosle enter. Correcto, ahí está. Entonces, miren que yo puedo obtener los mismos resultados. A mí en lo particular, vuelvo y se los digo, a mí en lo particular a veces me parece más funcional. Pues no es porque sea más funcional, porque el resultado es exactamente el mismo, miren. A lo que yo me refiero es como que me parece como más fácil, digámoslo así, como en la sintaxis, en la estructura de la función, me parece como más fácil. Y a veces cuando uno tiene más elementos de criterios, esta se vuelve más fácil, porque, por ejemplo, yo podría decirle, hagamos otra. Miremos a Ariel López, yo veo que Ariel vendió acá en damas, damas, miremos otro Ariel, damas, como que estás en damas no más, damas, sí, pareciera, pareciera que está solamente en damas. Cambiemos por acá también y coloquemos a Ariel López, Ariel López, coloquémoslo en informática. Entonces, vendedor, Ariel López, departamento, damas. Vamos a ver cuánto vendió Ariel López en el departamento de damas. Entonces, como le he hecho sumar, BD, suma. Pase de datos, tengo que seleccionar toda la matriz, ojo pues, toda, incluyendo los encabezados. Los encabezados, fundamental, los encabezados, porque los encabezados son con los que la función va a ir a comparar el área de criterios. Nombre del campo es el nombre de la columna por la cual él va a ejecutar la función, la fórmula. En este caso, pues, como necesito saber las ventas, el nombre del campo es ventas. Y los criterios, en este caso ya hay más criterios, entonces selecciono los criterios, incluyendo los encabezados. Cierro, enter, y eso fue supuestamente lo que vendió Ariel López en damas. Voy a cambiar acá a informática. A ver qué pasa. Informática. Y de una, miren. De una. Y eso fue lo que realmente vendió. Ahora pasó algo. Voy a colocarle un filtro a esto, porque quiero que vean algo. Como no me lo preguntaron de una vez, vamos a mirar a ver si lo escribieron acá. Le he hecho que súper listo, excelente. Quiero que miremos algo. Y voy a colocar damas nuevamente acá. Me dio 3,434, supuestamente lo que vendió Ariel López en damas. Voy a filtrar por eso. Ariel López. Ojo que miren que aparecen dos. Ariel López, como está acá, en damas. 3,434, correcto. Pero ustedes se dieron cuenta que Ariel López me aparecía doble vez. ¿Por qué me aparece doble vez? Por la tilde. Y es el mismo, se supone. Entonces, Ariel López no vendió 3,434. Mire todo lo que vendió en damas. Vendió 25,159. Y solamente me devolvió. Voy a volver a quitar el filtro. Y solamente me vendió, supuestamente el resultado, 3,434. Pero ya sabemos a qué se debe eso. Porque ahí creo que están preguntando. Bien pueda. ¿Alguien levantó la manito? Bien pueda. ¿No? Profe, qué pena. Fue por error. Disculpe. Ah, tranquilo. No hay problema. Entonces, mire lo que me devolvió. Y ya sabemos que fue la tilde. Mire una tilde. Todo lo que me puede perjudicar. Y yo voy y paso ese reporte. Vea. La comisión de Ariel. La venta total de Ariel es 3,434. Páguenle la comisión. Y claro, y cuando van y le consignan a Ariel. Va y llega todo chicho al otro día a la empresa. A decir que lo estamos robando. ¿Cómo así? ¿Qué me están pagando esa? Esa. Si yo tenía. Yo vendí mucho más. Claro, no es robor. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Para solucionar ese verazgo problema. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer? ¿Qué dicen? ¿Cómo la pregunta, profesor? Mire que por la tilde. Él me devolvió solamente el Ariel López que estaba sin tilde. 3,434. Correcto. Pero hay muchas ventas más de Ariel en Damas. Lo cual representa una venta mucho más grande que los 3,400. Era como de 25,000. Mire. Mire las veces que está Ariel. Lo que pasa es que ahí fue digitado con tilde. Y acá fue digitado sin tilde. Entonces, si yo vengo y le coloco la tilde a este. Mire cómo va a cambiar ese valor. Mire. Y yo no puedo decir. No, pues calcúlele primero ese y luego quítele la tilde. No. Yo tengo que solucionar. ¿Cómo creen ustedes que podríamos solucionar ahí? Ahí. Se usa el signo de interrogación en vez de la O por tilde. No es. Correcto. Los comodines. Muy bien, Jorge. Qué bien. Excelente. Los comodines. Recuerden que Excel trabaja con dos comodines. El asterisco y el signo de interrogación. El asterisco se utiliza para reemplazar una o varias cadenas de caracteres. Mientras que el signo de interrogación. Un solo carácter. Entonces, como yo tengo problema con la tilde. Yo lo que hago es esto. Le digo, vea. Yo no me voy a poner a joder. Perdón, perdón la expresión. Perdón. Si digitaron o no digitaron con tilde. Otro me hubiera podido decir. Yo me voy a reemplazar acá. Sí. Pero imagínese ese tiempo que quita. Usted empezará a mirar si le colocaron a González tilde. Si le colocaron a Gutiérrez tilde. Si le colocaron a Mejía tilde. A López tilde. Eso nos va a quitar demasiado tiempo. Si colocaron a Gutiérrez con tilde y con zeta. O estaba el Gutiérrez con zeta o con ese. Eso nos quita demasiado tiempo. Entonces, como en este caso. La tilde en la O es la que nos está molestando. Yo coloco esto. Coloco el comodín del signo de interrogación cerrado. ¿Qué está haciendo él? Me está reemplazando o una O con tilde. O una O sin tilde. O una O un cero. Porque de pronto se equivocaron. Y en vez de colocar la O. Colocaron un cero. O colocaron Lipes. O Lapes. O Lepes. Lo que sea. Él me está reemplazando cualquier carácter. Y miren lo que me va a dar. Los veinticinco mil ciento cincuenta y nueve que vendió Ariel López. Profeita, me funcionaría con el asterisco. Igual. Correcto. Muy bien. Lo que pasa es que uno el asterisco lo. Yo ya lo podría deshacer de la siguiente manera. Porque recuerden que el asterisco me reemplaza una o varias cadenas de ahí para adelante. ¿Cuál sería mi problema? Que hubiera otro vendedor que fuera, por ejemplo, Ariel Lozano. Entonces me tomaría a los Ariel López y a los Ariel Lozanos. ¿Sí ven? Entonces ahí sí me tocaría ser más específico. Ah, son los Lozano. Entonces por lo menos llegar hasta ahí. ¿Sí? Pero como acá yo sé que es el único Ariel López. Y mire que me dio exactamente lo mismo. Muy bien. El asterisco también me serviría para eso. ¿Cómo la vieron? ¿Sí conocían esas funciones BD? ¿Sí? ¿O ni idea que existían? No, profe. La verdad, ni idea. Sí, es que son muy poco conocidas. Definitivamente son no conocidas más bien. Las funciones BD no se conocen. Y mire que son, para mí son, estructuralmente son más simples. Por ejemplo, usted con un sumar puntos, sí. Esto le hubiera quedado súper largo. Porque le hubiera tocado venir a seleccionar este rango. Luego este, colocar Ariel. Luego el departamento. En cambio, aquí yo seleccioné este ranguito de los rangos. Y mire lo simple que fue. Mire. Y todas las car... Y lo bueno de las funciones BD es que todas, así sea... Vea, si usted quiere ver el promedio de venta. Solamente cambie eso. Porque lo demás es igual. Mire, ahí tiene el promedio. ¿Quieres saber cuál fue la venta máxima? Cambie de promedio por más. Sí, perdón. Estoy como loco ahí con el cuento de la X. Max. Quiero saber la venta máxima de él. Listo. La mínima. Usted no tiene que cambiar nada adentro porque los argumentos son exactamente los mismos. Es por eso que me parecen tan operativas esas funciones. ¿Sí ven? Y lastimosamente se conocen muy poco. Ahí está. No conocía los como bien el Lady. Perfecto. Mire que se vuelve interesante, ¿no? Profe, una consulta. Y si esa base de datos está en una tabla, también es igual. No, mejor todavía. Mejor. Muy buena pregunta. Mejor todavía. ¿Por qué? Yo voy a convertir esto en la herramienta de tabla. Control Q. Ahí la convertí. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar? Pues, que usted ya llega. Venga, yo le coloco aquí nombrecito a esta herramienta de tabla. Y la voy a llamar ventas. Un ejemplo. Entonces, voy a aumentarles acá el Zoom. Entonces, digamos, yo voy a sacar acá lo mismo. Voy a sacar esto, que es la suma, que nos da como 25 mil. Es lo mismo. B de suma. Entonces, en base de datos, como yo ya sé que esto es una tabla que la llame ventas, yo ya no me pongo a seleccionarla. Llamo ventas. Cargo el corchete y le digo que me cargue todo. Todo es que me selecciona toda la matriz. Mire, ya me la seleccionó ella. Eso es una elegancia. Nombre del campo. Ah, el nombre del campo es este. Pues, siquiera lo selecciono. Mire cómo él me lo colocaría. Ventas encabezado, ventas. Obviamente, como que se alarga. Pero para mí se vuelve estructuralmente más operativo y más funcional. Y los criterios, pues, siguen siendo los mismos. Cierro. Y ahí lo tenemos. 25 mil 159. Entonces, realmente, a mí me gusta más cuando esto es herramienta de tabla. Claro que sí. Porque esto me da esa facilidad, a ver. De no tener que ir, seleccionar tal cosa, nada. Sino que si yo le tengo ya el tiro a la herramienta de tabla, yo todos los voy escribiendo. Ya no necesito propiamente ir y traer tal cosa, ir y seleccionar nada. Ya, claro que sí. Mire que sí es funcional. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, correcto. Muy útiles. Ahí los comodines son supremamente. Y las funciones me parecen muy chévere. Vamos a seguir, ahora sí, con otra herramienta también bastantemente interesante, poco utilizada, pero esta es muy, muy elegante y créanme que nos ayuda mucho a la hora de hacer llamados, de utilizar, bueno, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con el administrador de nombres. Entonces, aquí vamos a abrir el archivo administrador de nombres. Voy a ir acá, administrador de nombres. Vamos a abrir el archivo. Bueno. El administrador de nombres, aquí ustedes se van a dar cuenta. Ah, ahorita hacemos ese también que es chévere. El administrador de nombres, ve, no me acordaba en ese archivo que estuviera este. Este lo hago mucho, es en el Excel avanzado, pero ahorita yo creo que se los puedo mostrar. Tenemos esta matriz. Ojo, esto no es una herramienta de tabla porque no se me ha activado la opción de herramientas de tabla o diseño de tabla. Pero de igual forma, si quieren, la convierte, sí. ¿Qué es el administrador de nombres? El administrador de nombres es una herramienta que me permite definir nombres a un rango o a una celda en especial. Y eso que me permite que le dé una identificación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya no voy a seguir utilizando el término, ah, váyase a la celda A1, sino váyase a la celda casa, váyase al rango ventas, váyase al rango bonificaciones, váyase al rango categoría. Entonces, eso es lo que hace el administrador de nombres, cambiarme la definición con la que nosotros normalmente estamos acostumbrados a trabajar en Excel, que son G1, H15, A20, D28, rango A2, Z15, a identificarla por medio de nombres. Entonces, si ustedes observan en el ejemplo que nos están dando acá, pues hay un cuadrito donde queremos traer lo que son el total de ventas generales, el total de ventas del cliente 4531 y el total de ventas electricidad. Ahora, ya aquí nos estamos dando cuenta que necesitamos o funciones BD o funciones sumar punto C, sí, porque ya nos están pidiendo algo muy específico. Ya pues por lo menos a esta altura, ya pues mire que ya empezamos como a decir, ah, aquí no hay total función. Pero no lo vamos a hacer porque si aquí me dicen total ventas generales, yo lo haría así, igual suma y cargaría todo este rango y ya cierro ahí y entra. Y pues ahí me dio 2.207 millones, yo no hay que, si yo le doy doble clip, miren que esto es un rango, es un rango, igual forma mucho, 10.011 filas, es un rango, vean, sí. Entonces yo ya no quiero seguir trabajando con eso, ¿por qué? Por lo que les decía, porque yo ya quiero darles una identificación, una identificación, quiero bautizarlos, o sea que ya no exista el rango F2, F10, 100,000, A10,000, A10,000, 10.011, sino que eso tenga un nombre, por ejemplo, ventas. Entonces, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Definir los nombres. ¿Cómo los defino? Pues yo selecciono la celda o el rango al que le voy a nombrar, al que le voy a bautizar. Entonces en este caso voy a seleccionar todo ese rango. Como es tanto, usted dando, no se pongan a hacerlo con selección de clip, se paran en el último o en el primero, control shift hacia abajo o hacia arriba. Como ahí me selecciono toda la columna, dejo presionado el shift y le doy una bajadita, pues, para que no me seleccione venta. Mire que ahí tengo seleccionado el rango F2 hasta F10,011, que es un rango bastante grande. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a bautizar. Yo lo puedo hacer de dos maneras. La primera de ellas, póngale mucha atención, es desde la herramienta cuadro de nombres. Pues mire que si yo me paro ahí, acá me dice que está la herramienta cuadro de nombres. Yo podría darle clic aquí y escribir el nombre. Ah, yo quiero que eso se llame venta. Y si le doy enter, voy a volverme a subir. Entonces digamos que yo estoy acá y yo quiero volver a seleccionar este rango. Yo ya no tengo que hacer lo que dice aquí. Como yo ya lo bauticé, lo bauticé, perdón, vengo al cuadro de nombre y mire que aparece venta y apenas le dé clic. Mire que automáticamente me lo seleccionó porque yo ya lo bauticé, yo ya le di nombrecito. Ya él tiene un nombre. ¿Sí ven? Ya tiene un nombre. Ahora, si yo quiero el total de ventas generales, entonces yo ya vengo y le digo suma y le digo, ah, yo ya tengo bautizado eso. Ojo, eso no es tabla. Es un rango. Mire la diferencia del iconito. Ah, súmeme el rango venta. Mire que me lo está seleccionando. Cierro el paréntesis. Súmeme todo ese rango. Ya usted se evita ir y seleccionar ese rango. Bueno, el bla, 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 que ya conocemos. Hasta ahí cómo van. Es claro lo que es el administrador de nombres hasta ahí. Es claro. Bueno, eso espero. Si no, cualquier duda ahí mismo me van a preguntar. Listo. Esta fue una forma. Por aquí están preguntando. Bien pueda, Jorge. Profe, qué pena. Te diré que siempre bajaba molestando yo, pero cuando hizo el cambio de nombre, yo lo hice acá, pero no sé cómo hizo para seleccionarlo automáticamente todo. Perfecto. Lo primero que hicimos fue que seleccioné todo ese rango, sí o no. Eso es lo primero que hay que hacer. Y luego de eso, yo me vine para acá para el cuadro de nombre, le di clic, escribí el nombre, le di enter. Entonces ya ese rango quedó bautizado. Ya lo que yo hice fue que me vine por acá a otra celdita diferente y, ah, necesito seleccionar ese rango. Pues como yo ya no tengo necesidad de seleccionarlo manual porque lo bauticé, vine al cuadro de nombre, le di una flechita y le dije, venta. Y mire cómo me lo selecciona de una, porque es que ese rango ya quedó bautizado como venta. ¿Sí es claro? Ok, profe, sí, sí, sí lo había hecho bien. Perfecto, muy bien. Ahora, esta es una opción. Yo puedo venir a fórmulas y encuentro todo un grupo de herramientas que se llaman nombres definidos. Ahí está el administrador de nombres. Si yo lo abro, miren que ahí voy a encontrar ya el nombre que acabé de definir. Ahí lo encuentro. Desde ahí lo puedo modificar o lo puedo eliminar. Lo voy a eliminar porque lo voy a crear desde esta herramienta. ¿Cómo se crea? Muy fácil. Le digo nuevo. Le coloco el nombre. Y ojo, este sí me permite, a diferencia del cuadro de nombres, de definir ciertos elementos, como lo es el ámbito y como lo es el comentario. El ámbito es la ubicación que yo le quiero dar a este nombre en el momento en que lo utilice. Si yo doy el nombre desde aquí, automáticamente desde aquí se define el ámbito libre. ¿Eso qué quiere decir? Que este nombre yo lo puedo utilizar en esta hoja, en esta hoja y en cuantas hojas cree de este mismo documento. Cuando yo le cambio el ámbito y le digo, vea, yo quiero utilizar este nombre venta en el ámbito TV, que TV es esta hoja de cálculo, solo, solo o solamente me va a dejar utilizar este nombre aquí en esta hoja de cálculo. Les voy a explicar. Entonces, lo voy a dejar por ahora en libro, lo voy a llamar venta y él me dice que cuál es el rango. Aquí lo voy a seleccionar, le voy a decir que va desde aquí hasta la última celda, que es la 10.011. 11. Aceptar. Entonces ahí definí el nombre venta en el ámbito libro. Pero mire, ¿y para qué sirven los comentarios? Para que usted de pronto coloque, este rango pertenece a los valores de las ventas, pero es opcional, no es obligatorio. Listo. Ya quedó en el ámbito libro. Póngale pues cuidado. Creo una hojita aquí nueva. Y de pronto aquí me dice, venga, dígame cuánto fue lo que se vendió. Ah, no, listo. Suma del rango venta. Mírelo ahí, corregó. Porque como le definí el ámbito libro, lo puedo utilizar en cualquier hoja. Tan. Lo cargué y ya me trajo el valor de la venta, mire. No me toca ir y buscar en esa hoja de cálculo, ir a seleccionarlo. ¿Sí ven? Ahí ya quedó. Ahora. Me voy para acá. Otra vez me voy para administrador de nombres. Voy a eliminar este. Y voy a crear otro nuevo que voy a llamar ámbito, pero lo voy a colocar solamente en el ámbito TV. Y va a ser todo este rango. Desde aquí hasta el 10.011. Cierro. Acepto. Ya miren el ámbito cómo cambió. Y se llama también venta. No puedo tener dos nombres iguales. Me tocaría colocarle ventas o venta uno. Pero ya no se puede llamar igual. Cierro. Entonces me voy otra vez para acá. Venga, ¿cómo es que? ¿Cuánto fue que se vendió allá en ventas? Mire que si yo empiezo a escribir, ya no me carga venta. Porque el ámbito que le definí fue solamente en esa hoja de cálculo TV. Ya no lo puedo volver a utilizar en otra hoja diferente a TV. Si yo vengo a TV, quiero el total. Entonces igual suma de venta. Ahí sí me va a cargar porque es la hoja donde definí el ámbito. Venta. Ahí está. Bien. ¿Dudas, preguntas? Ahí voy más cara. Y todavía necesito explicarles otra cosita más. ¿Cómo la ven? ¿Qué tal? ¿Cómo van hasta ahí? Bien, listo. Ahora, esta herramienta también tiene unas buenas características. Y es, por ejemplo, yo podría, voy a mirar el administrador de nombre, la voy a eliminar. Yo podría crear el nombre ciudad, el nombre zona, el nombre cliente, el nombre fecha, el nombre categoría. Pero me tocaría seleccionar uno a uno. Y pues eso quita mucho tiempo. Pero dentro de las herramientas que tiene el administrador de nombres, hay una herramienta muy chévere que se llama crear desde la selección. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar toda esta matriz. Ahí la seleccioné, controlé. Es bien grande la matriz. La seleccioné todita. Entonces, me voy a crear desde la selección y me sale esta ventanita. Entonces, él me dice, usted va a crear nombres a partir de qué valores. De la fila superior, sí, porque ahí están títulos. De la columna de la izquierda, no, acá no hay títulos, acá son valores. Si hubieran títulos, seleccionaría columna de la izquierda. De la fila interior, no hay nada. Y de la columna de la derecha, no hay nada. De la fila superior, le doy a aceptar y miren lo que quedó en administrador de nombres. Quedó categoría con todos estos valores. Ciudad con todos estos valores. Cliente con todos estos valores. Fecha, etc. Y venta con todos esos valores, miren. De una. Le evitó hacer uno por uno. Uno por uno. Eso sí, todos los meten en el ámbito libre. Entonces, yo ya podría aquí, miren. Yo ya podría. Ventas del cliente 45, 31. Igual, sumar puntos y rango. Entonces, yo ya sé que el rango, si es todo esto, me toca seleccionarlo. Pero de a uno, de a uno, hasta diez mil once. Ah, no, eso es cien mil once. Uy, no, qué horror. Me va a tocar aprender a contar. Venga, a ver que estoy equivocado. O si es diez mil. O cien mil once. Diez mil once. Sí, diez mil once. Bueno. Y me tocó aprender a contar. Entonces, hagamos este. Igual, sumar puntos y. Para yo no ponerme a seleccionar eso, como yo conozco el rango, entonces acá sí le voy a decir, de a uno. Por eso lo bueno de convertir esto en herramienta de tabla, porque se evitarían hacer esto. Miren esa cantidad de datos. Ustedes imaginan que tuvieran más y ahí hasta diez mil y miren lo hongorroso que se vuelve. Imagínense que ustedes tengan cincuenta mil, cien mil. Ayer una compañera me decía que tenía una base de datos donde tenía más de un millón de registros. ¿Eso qué quiere decir? Que está utilizando casi la totalidad de la OA de cálculo, el número de filas. Eso es una cosa horrenda para seleccionar. Ahí la única es volver eso a herramientas de tabla y utilizar el administrador de nombres. Entonces, no hay de otra, no hay de otra. Entonces, si yo hubiera convertido esto en herramienta de tabla, sería mucho más fácil. Pero bueno, manejemos lo manual. Le digo de a uno hasta efe. Diez mil once. Ay, hombre. Diez mil once. Listo. Ahora, criterio. Pues yo sé que el criterio es el cliente cuarenta y cinco treinta y uno. Listo. Cliente. Mírenlo ahí. Ay, ¿qué me está cargando? Me está cargando toda la base de datos. No me sirve. Porque como están numerados acá. Así, cliente cuarenta y cinco treinta y uno. Acá sí sé que lo tengo que digitar. Cliente cuarenta y cinco treinta y uno. Pero como es un criterio, esto va entre comillas. Entonces, ahí tengo que diferenciar el nombre que asigné al criterio específico que necesito seleccionar. Y rango suma. Ah, yo sí sé que el rango suma. Son las ventas. Ahí, ahí, ahí. Miren que ahí sí no me tocó ir a seleccionar el rango. Yo sé que eso es ahí. No me dio nada. Entonces, tengo que mirar qué pudo haber pasado con el criterio. Miremos a ver el criterio cliente cuarenta y cinco treinta y uno. Ahora, busquémoslo de una acá. Cliente cuarenta y cinco treinta y uno. Bueno, sí hay. Miremos a ver qué puede ser ese cliente cuarenta y cinco treinta y uno. Hay algo para explorar ahí. ¿Qué creen ustedes que me faltó en esta función para que no me hubiera dado? Acá en el rango, ¿será que estoy seleccionando de forma correcta el rango? Recuerden que en sumar puntos y el rango es donde está el criterio. El criterio. Y yo aquí seleccioné toda la base de datos. Y el rango acá sería la columna cliente. Entonces, acá, ahí sí es donde se vuelve útil. Me digo, vea, la columna que yo definí desde el administrador de nombre, cliente. ¿Qué criterio me va a buscar? Cliente cuarenta y cinco treinta y uno. Miren lo eficiente que se vuelve el administrador de nombre. Mírenlas, digamos, como los elementos que me quita para yo tener que ir a seleccionar, ir a nada. Ya de una. Ahora sí, treinta y trescientos treinta y nueve mil cien pesos. Y así lo mismo haría con ventas de electricidad. Entonces, el administrador de nombre se vuelve demasiadamente útil en este tipo de ejercicios. Porque él no lo obliga a usted a que tenga que hacer elementos, hacer esas selecciones y en este tipo de datos tan grandes. Miren, miren que usted solamente con el nombrecito que le dio, él ya le tenía seleccionado. Oye, usted me diría, oh, mir, pues, cuando yo convierto esta en herramienta de tabla, también hago lo mismo. Claro, claro, eso sería el escenario ideal, perfecto. ¿Sí? Pero si no estoy utilizando herramienta de tabla, miren que esa es una alternativa para poder solucionar y volver más eficiente esas búsquedas o esas indexaciones en esas bases de datos. ¿Qué preguntas hay hasta ahí? Profe, mira, que está haciendo el ejercicio y no me da el resultado. Lady, se te fue la voz, ¿no te dio? Sí, no me dio el resultado. Bueno, entonces, tú, cuando creaste desde el administrador de nombre, lo hiciste así como lo hice yo aquí, crear desde la selección y ya está segura que te creó estos datos. Sí, están ahí. Perfecto. Pues vamos a revisar la función. Que puede ser algún detallecito. Entonces, sumar puntos y el primer rango es la columna cliente porque ahí él tiene que ir a buscar el cliente 4531. Entonces, el rango sería la columna cliente. ¿Cuál es el criterio? Entre comillas doble, recuerde, cliente espacio 4531 porque originalmente así es como está en la base de datos. No importa que esté en mayúscula o en minúscula porque recuerden que sumar puntos y no es susceptible de mayúsculas y minúsculas. No hay problema. Y por último, en esta sí necesito, el rango suma que es la columna venta. Entonces, llamé a venta. ¿Ya revisaste y definitivamente no o qué? Sí, profesor, así tal cual y no me da el resultado. Bueno, entonces vamos a hacer algo. ¿Puedes compartir pantalla? Comparte ahí de una que ya tienen los permisos habilitados. Muy bien. Abre el archivito de Excel. Párate dentro de venta. Ah, tú pegaste cliente 4135 y recuerda que es cliente espacio 4531. El criterio es así con espacio. Ah, es con el espacio. Ahí sí va espaciecito porque así está en la base de datos. ¿Ya? Ah, ya. Pero miren, sí, eso es muy bueno. A mí me gusta que compartan porque mire por lo que se puede pegar uno. Claro, venimos acostumbrados de que les dicen en el amizador de nombres no utilicen espacios. Claro, entonces uno, no, usted ahí sí trabaja el criterio como esté digitado en la base de datos. Ah, ya entiendo. Es que como en su pantalla no se veía que... Exacto, sí, no. Y es muy normal que suceda eso, sí. Pero ya sabe qué es eso. Bueno, profesor, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Anquietud? Bueno. Bueno, y ya para que finalicemos, que ya pues nos tiene que rendir un poquitico más, vamos a mirar lo que tiene que ver con las funciones de búsqueda y referencia. Ah, bueno, yo les había dicho que este es un tema muy interesante, este de acá. Esto es lo que se conoce como listas dependientes. Pues yo generalmente no acostumbro a hacerlo porque para poder hacer esto, pues tenemos que conocer una función de búsqueda y referencia. Pero como ya es el tema que sigue, aprovechemos. Y yo sé que a algunos les gusta mucho. Las listas dependientes son aquellas que para poder devolver un valor dependen de un elemento en un nivel jerárquico superior. En paisa, ¿qué es eso? Yo sé que ustedes han llenado formularios en internet donde un ejemplo es lugar de expedición del documento de identidad. Entonces, cuando ustedes le dan esa flechita, aparecen los 32 departamentos. Entonces, un ejemplo, voy a hablar propiamente de Rizaralda. Entonces, yo voy y selecciono Rizaralda. Y abajo donde dice municipios, automáticamente se cargan los 14 municipios de nuestro departamento. Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa, La Celia, Balboa, Virgín. Pero cuando usted lo cambia a Caldas, entonces, Manizales, Chinchiná, La Dorada, o no sé, La Dorada, no, La Dorada, sí, el que sea. Eso es una lista dependiente. Es cuando yo selecciono un elemento principal y de ese elemento dependen unos, y concretamente son elementos fijos de ese nivel jerárquico seleccionado. Eso es una lista dependiente. Yo sé que ustedes la han utilizado. Ahora, yo puedo crear mi listas dependientes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo de acá en región, pues seleccione Pacífica o Andina, y que cuando yo seleccione Pacífica o Andina, pues si selecciono Pacífica, que me devuelva las que aparecen acá. O si selecciono Andina, que me devuelva las que hay acá. Y así sucesivamente. Y cuando yo seleccione ya el departamento, por ejemplo, Antioquia, pues me devuelva los que son de Antioquia. O si cojo Caldas, pues que me devuelva los que son de Caldas. ¿Sí ven? Ahí está. Correcto. Eso sí es claro. Eso es una lista dependiente. Listo. Yo quería preguntarle, en el otro ejercicio que estábamos haciendo, ¿no se pueden usar las funciones anteriores que estábamos viendo, las BD? Las BD, claro, las que quiera. ¿Cómo se las estaba haciendo consumar? Sí. ¿Usted las estaba haciendo consumar? Sí. Sí. Aquí. ¿Qué le tocaría si va a utilizar las BD? Recuerde, le tocaría reutilizar los encabezados. Es el que necesite. Y digamos, como usted aquí necesita el cliente 4531, bueno, no traigamos todo eso. Traigo el encabezado que necesito, lo pego acá, traigo el criterio, lo pego acá, y entonces yo lo que haría aquí es, en vez de sumar puntos y, llamo, por ejemplo, BD suma. Entonces él me pide base de datos. Entonces, en este caso, como pues no la tenía seleccionada, ahí sí le digo, de A1 hasta F10011. Me pide el nombre del campo. Ah, yo necesito que me traiga las ventas del cliente 4531. Ventas. Nombre del campo. Y el criterio, pues sería este de acá. Miremos a ver en qué se nos va a diferenciar. Ahí me lo trajo. ¿Sí? Aquí, de pronto, ¿qué hubiera podido omitir? Que hubiera podido seleccionar todo esto y le hubiera dado un nombrecito, por ejemplo, BD, para no colocar este rango, porque esto es lo que yo les digo que es tan maluco. Entonces yo hubiera podido seleccionar toda esta matriz, control E, y aquí le digo, por ejemplo, que me cree una que llame base de datos, BD. Entonces si yo me voy al administrador de nombres, mire que ahí ya está esa base de cita de datos, BD, que es todo el rango, desde A1 hasta 10.011. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo aquí ya voy a evitar colocar esto y le digo BD y de igual forma me va a dar, mira, pero sí tendría que hacerlo y mire lo que tengo que hacer, porque recuerde que cuando utilizo las funciones BD, necesito los criterios externos. En cambio, cuando utilizo las funciones sumar puntos y eso, pues los criterios los coloco internamente. ¿Sí es claro? Sí, profe, ya, muchas gracias. Listo. Estoy acá, entonces estábamos en esta. Entonces póngale, pues, cuidado. Aquí, ¿qué hago? Selecciono datos, validación de datos, lista y en origen pues obviamente selecciono estas dos regiones. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ahí voy a poder seleccionar o Pacífica o Andina o Pacífica y Pacífica lo que quiera. Ahora, ¿qué necesito? Que cuando yo seleccione esa región pues me traiga el departamento correspondiente. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar estas dos. Me voy a ir para fórmulas y le voy a decir que me cree desde la selección. Entonces, él me pregunta ¿a partir de qué nombres va a crear? Pues acá de la fila superior no tengo nada en la columna. O sea, no tengo títulos en la columna, solamente la fila superior, Pacífica y Andina. Aceptar. Entonces, si me voy al administrador de nombres, además de las que tenía de esta hoja, pues ya tengo acá Pacífica y tengo Andina. Mírenlo ahí. ¿Cómo hubiera podido también crear estos nombres sin necesidad de decirle que eran estos dos valores? Miren, voy a quitar esta validación, voy a ir a datos y voy a quitar esa validación y miren lo que hubiera podido hacer. Selecciono el encabezado, fórmulas, crear desde la selección, fila superior, aceptar, entonces ya va a quedar una que se llama regiones. Mírenla acá. que tiene Pacífica y Andina. Entonces, miren también cómo lo puedo hacer. Vengo y selecciono, voy a datos, le doy a validación de datos y acá en vez de hacer lo que hice ahorita que fue y selecciono estos datos, le digo igual regiones, cárgueme ese nombre, cárgueme los valores que hay en regiones, aceptar. Entonces, cuando usted venga de una mire ahora, ¿cómo hago para que me cargue los departamentos Antioquia, Chocovalle, Risaralda, Caldas y Quindío, según la región? Entonces, selecciono, ojo pues, ojo pues, selecciono datos, validación de datos, mucho cuidado, acá está el truquito, permitir una lista y ojo, en origen, le digo igual y llamo la función indirecto, no se las voy a explicar ahorita, porque esa función es más enredada y realmente uno termina diciendo eso es una boada, pero mire lo funcional que es, le digo, tráigame el valor indirecto de lo que me seleccione acá, obviamente, como yo estoy seleccionando, lo que va a hacer es que va a ser un análisis de acuerdo a la fila, entonces miren que cuando yo selecciono esto, él me bloquea la columna y la fila, si yo la dejo así, me va a evaluar siempre sobre este valor y no, él me tiene que evaluar sobre la 8, sobre la 9, sobre la 10, entonces le quito la referencia absoluta a ese y cierro el paréntesis, yo tengo que hacerlo manual, devuélvanme el valor indirecto de lo que se ha seleccionado aquí o aquí o aquí, vamos a ver, entonces miren lo que él me dice, el origen actualmente evalúa un error, ¿por qué evalúa error? es que aquí no hay nada todavía, sí, claro, siga, entonces si yo vengo aquí, miren que en la listica si le de clic no aparece nada, voy a seleccionar Andina, ah, ya, Caldas, voy a seleccionar Andina otra vez, ah, ya, voy a cambiarla a Pacífica, vea, eso es una lista dependiente, ¿y por qué me sirvió? por simplemente, aunque yo lo puedo hacer también manual, pero es más duro, por el administrador de nombres, mire lo útil que se empieza a volver esas herramientas, ¿cómo la vieron? ¿qué tal vieron esa? ¿ya la habían utilizado alguna vez? yo no, profe, muy chévere, muy interesante, es chévere, ¿cierto? muy útil, sí, esa es la palabra, son herramientas muy útiles, muy útiles, a ver qué tiempito, no, yo pensaría, pues, que ya como, pues, tampoco robarles tanto tiempo, ya dejamos funciones de búsqueda y referencia que la veríamos dentro de ocho días, alcanzamos a tocar funciones lógicas, porque ya nos, recuerden que ustedes finalizan clase el próximo 27 de abril, tenemos la clase dentro de ocho días, pues, hay muchos, pues, no muchos, hay algunas personas que me han escrito que van a estar ausentes porque, pues, esa, esa semana la tienen de vacaciones, entonces, pues, podemos hacerlo de dos maneras, la primera de ellas, yo puedo grabar la, la, la sesión y ahí mismo que la suba, se las comparto, aunque hay muchos que les gusta esa sique porque preguntan, bueno, de igual forma, son alternativas, entonces, según lo que me vayan escribiendo en el transcurso de la semana, antes del próximo miércoles, revisamos ese tema, porque yo sé que muchos, pues, ya, o están en procesión, o, bueno, todo el cuento, o que se van de paseo, pero a mí me toca trabajar normal, entonces, pues, para mí, es indiferente, nosotros, sí sabemos que el jueves y viernes santo, pues, obviamente, pues, no, no tenemos clase, ni vamos a, a, a estar trabajando esos días, pero lo que es de lunes hasta el, de lunes 11 hasta el 13 miércoles, nos toca normalito, entonces, nosotros vamos hasta el 27, o sea, que tendríamos la clase del 13, 20 y 27, sí llega el caso, aunque a mí me parece súper importante estas funciones, todo es importante, pero estas funciones son muy utilizadas, porque ahí está buscar UB, está índice, está coincidir, sí, que son funciones muy útiles y que ustedes cotidianamente necesitan y emplean muchísimo, entonces, ya miramos a ver cómo definimos esa parte, listo, alguna duda, alguna inquietud, pregunta, comentario, reclamo, sugerencia, no, profe, todo claro, listo, les deseo feliz noche, muchas gracias por, por la asistencia, no se les olvide, porfa, marcar, estamos a tres sesiones, para mí eso es vital, vuelvo y se lo repito, para que no se nos presenten inconvenientes, el día de la, de la aprobación, o no del curso, entonces, anoten ahí lo que tengan pendiente, si de pronto ven valores por adad, me pueden escribir tranquilamente, no se preocupen, venga, mil veas que a mí se me había olvidado, ya apareció un uno, entonces, lo revisamos, no hay problema, les deseo feliz noche, feliz descanso, y nos vemos la próxima semana.